Tedesistens-Basconi a Giedritis, sale de línea de fondo tras dos bloqueos, ahí Roca... ¡Oh, qué bien este! ¡Oh, bueno, bueno! Muchísimas jugadas de calidad. Ese pase ahí en reverso de Giedritis, pero luego llegó el tapón de Balvin sobre Yekiri. Este es el tapón de Balvin. Sensacional. Sí, este juego casi en dos sitios.